Al borde, aquí estamos en Derecho al Borde, con Francisco Tavarias, el demócrata. Tenemos dos temas, pero yo quiero comenzar con uno que a mí como madre de adolescente, quinceañera, me movió el piso. El caso del actor afamado dominicano Andrés Castillo, que está siendo en este momento acusado por un tema de acoso a una menor de 14 años. Bueno, muchas gracias, Ingrid, Paloma, Bárbara, Saray, Candyman y a todo el staff y sobre todo a la audiencia. Un honor para mí siempre reencontrarme y sentirme tan al borde en este mundo del conocimiento. Miren, hay muchas aristas en este caso. Creo que debemos sincerizarnos el problema de las adicciones, en este caso la agenda personal, la fama de fondo es ese cimiento que hace posible que se maneje de manera adecuada o no. El tema del acoso, de la explotación sexual, del abuso, de la transgresión, dicho sea de paso, desde el punto de vista de ontológico, ético, moral, es un componente que cada vez está más presente en el mundo del entretenimiento, del arte y del espectáculo. En este caso del señor Andrés Castillo, evidentemente, no se explica que una persona joven, exitosa, que viene de una recuperación admitida por él, de adicciones, de trastornos de la personalidad muy severas, desde vivir en la calle hasta tener en carpeta roles protagónicos. Tú tienes que tener, y esto es un comentario muy propicio para la ocasión, un trastorno marcado de la personalidad, una enfermedad para sentirte tentado a seducir a una menor de edad. ¿Qué es lo que él hace? Él conoce a esta menor con su madre en un casting. Él utiliza una foto que publica de un actor muy famoso para seducir a la menor y decirle que él le va a conseguir un papel en el que le va a pagar 300 mil dólares. Establece una comunicación. Me imagino vía redes sociales. Sí, vía redes sociales, que es el peligro. También aquí fíjense que... De los menores con redes sociales. Con redes sociales. Entonces, aquí viene la responsabilidad compartida. Número uno, esto tiene que traer consecuencias serias y severas para el actor. Yo no soy de los abogados ni de las personas públicas que va a decir. El Código Penal tiene que ser reformado en República Dominicana para poder juzgar este tipo de casos. Hay que separar la verdad jurídica de la social. Ahora, hay una historia, aquí una narrativa que nos conduce psicológicamente a un comportamiento de este enfermo mental que no merece la oportunidad de manejar ningún tipo de escenario. El influencer, el actor, la actriz, la figura pública que no sabe la responsabilidad que conlleva el micrófono, la cámara y la fama tiene que ser muy, muy severamente castigado. Esto no es para todo el mundo. Usted no puede tener el acceso a que cientos y miles de niños, de personas, de seres humanos, de familia le sigan. Lo vean en una pantalla gigante usted y entonces detrás de ese personaje que existe un monstruo capaz de decirle a una niña de 14 años no venga con tu padre, no le diga dónde tú vas, llega aquí, yo te voy a pagar 300 mil dólares. Todo para aprovecharse de esta menor de edad. De una niña que ni siquiera tiene no la capacidad de consentir una relación, sino ni siquiera su cuerpo formado. Es decir, transgredir el espacio, traicionar ese código que tiene que evitar, que te dice a ti, una niña de 14 años, no importa cómo se vista, cómo se vea, qué ropa use, qué perfil, lo que haga. Ahora voy a ir de una cosa a otra que tienen cierta conexión. Viendo cómo acontecieron las cosas con el caso de Roche y RD, que fue más grave porque él se acostó con la adolescente, tuvo relaciones con ella y su esposa todavía está presa. Sin embargo, él está en la calle y tenemos una masa apoyándolo, celebrando con él, que él está en la calle. Y el Ministerio Público se dio a la presión y hoy él está en la calle mientras sus cómplices, como su esposa, están presos. Y entonces es un caso aún peor. Entonces me imagino que si eso es así, con el caso de Andrés Castillo no va a pasar nada. Pero una pregunta acá con respecto al comentario que acaba de hacer Ingrid. Qué interesante ese giro, el pan de Roche. Sí, pero necesito hacer un análisis. Ah, es que estamos hablando de acoso y esto es peor. No, y también de presión social. ¿Qué tanto de verdad pudo incidir la presión social o jurídicamente, tú que tienes conocimiento, si se podía tener esa variación de coerción en el caso de Roche? Hay que separar los casos. Primero, yo soy de los que creen que la libertad, la variación de la medida de coerción de Roche aplicaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un poco resumirlo. Lo que pasa es que ahí es que tenemos que edificarnos todos. Incluso nosotros tenemos que aprender a que usted puede matar a una persona, como pasa en Estados Unidos. Es duro lo que voy a decir, pero es lo que nos espera, educarnos como sociedad. La prisión solo debe ser definitiva cuando un juez determina que usted es culpable. Eso solo puede pasar en un juicio de fondo. El hecho de que usted cometa un homicidio y sea imputado, usted no es culpable. A usted lo están sometiendo por abuso de una menor. Caso Roche y RD. Entonces, el código penal y el código procesal penal, el código penal establece las sanciones y el procesal te dice a ti que pueden pasar entre dos y cuatro años máximo para que un juez determine si tú vas a ser condenado, como el caso Roche, a 10, 15 o 20 años de prisión o si tú vas a ser absuelto. Tú no puedes tener todos los casos que sean sometidos a la acción de la justicia con una medida de coerción que sea la cárcel. Tú puedes tener una fianza. La fianza no significa que tú no vas a ir preso 20 años. Tú puedes tener un billete. Es el medio de coerción. Es importante aclararla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí que entender? Nosotros no podemos como sociedad seguir aspirando que los casos de corrupción, que los casos de asesinato, que los casos de violación. Que no se averigua el caso, todo el mundo preso. Todo el mundo preso, porque tú sabes qué vamos a tener que hacer. Vamos a tener que tomar. Media isla. Oígame, exactamente. Todo Punta Cana, Bávaro, Verón, el país entero, para que todo el que se sea sometido tenga que ir preso. ¿Qué pasa cuando el juez determina que más allá de la condena social y pública, si el juez determina que usted es acusado, pero no hay pruebas suficientes como para una condena. Y si tú tienes dos años para demostrar tu inocencia y tú terminas siendo declarado inocente, pero tú estás preso en ajayo. Aquí, con Rochi RD, lo que hay que demostrar es, si le variaron la medida de coerción, porque fue un diputado y puso su solvencia como garante. Y si Rochi RD no salió huyendo como la perversa, su esposa, su compañera. Su novia, la esposa está fuera. Rochi fue a la fiscalía y se entregó. Rochi tiene compromisos. Rochi tiene que responder a ese proceso que puede durar dos, tres años. Entonces, lo que hay que demostrar aquí es que si el Ministerio Público tiene las pruebas, como dice tenerla, Rochi le variaron la medida de coerción. Pero cuando llegue el juicio de fondo, Rochi lo pueden condenar entre 10, 15 y 20 años. Entonces, vamos a esperar la condena de Rochi. Quiero volver a Andrés Cancillo, porque hay algo que no nos quedó claro. La madre decía que tan pronto pasó el hecho que su hija, gracias a Dios, bien criada, la misma niña discernió y dijo, esto no está bien. Se lo cuenta la mamá y la mamá va al Ministerio Público y hace una denuncia. Ella dice que esa denuncia no progresó y por eso, tres meses después, ella acude a la prensa para hacer esto público. ¿Qué puede haber pasado ahí? Bueno, aquí me voy a referir a tres aspectos muy puntuales de este caso. Número uno, efectivamente, es una tentativa. Aquí no hubo una violación, no hubo un abuso. Es un contacto a través de una red social. Un intento, vamos a decir. Entonces, jurídicamente la tentativa es que no se materializó el hecho. Existe la tentativa inidonia. Yo planifico que el Candyman sale todos los días de 3 a 90 y digo, el Candyman me debe un dinero. Esto es gráfico, ¿verdad? Esto es radio para que nos entendamos. Le voy a quitar la vida al Candyman. Y yo, entonces, toda la noche espero a que el Candyman salga a las 7 de la noche de 3 a 90 y planifico que cuando él esté cruzando la 27, voy a simular que es un accidente, lo voy a atropellar y lo voy a matar. La tentativa inidonia, jurídicamente hablando, lo que tipifica es que yo lo planifique, que yo espero al Candyman, pero ¿qué pasa? Que cuando acelero, el día que yo preveo quitarle la vida al Candyman para que parezca que es un accidente de tránsito, llega alguien y lo empuja y yo no lo atropello. Entonces, yo no le quité la vida al Candyman porque alguien se la salvó al quitarlo del vehículo, pero jurídicamente, como el plan estaba previsto y mi intención fue matarlo, yo voy preso por la tentativa del homicidio. Entonces, ojo, aunque el actor no haya llevado a cabo el hecho, él planificó abusar de la menor, él la contactó, la sedujo, aunque el Código Penal no lo tipifique porque no se materializó el hecho, la tentativa sí. Entonces, aquí, ¿dónde está el fallo del Ministerio Público? Si esa madre fue y hizo la denuncia, ¿por qué después de poner la querella, la denuncia formal, hay que esperar que ella vaya al informe de Alicia Ortega para entonces accionar? ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo sencillo, los fallos de nuestro sistema de justicia, la incapacidad de tener la cantidad de fiscales en las unidades de género, de explotación sexual, de trata de personas, de contrabando, de tráfico. Señores, la realidad es que nosotros tenemos un Ministerio Público que a veces no tiene ni combustible para hacer. Es verdad, no tiene la capacidad para la cantidad de denuncias. Los fiscales tienen que salir en su vehículo, el Código Procesal establece que el levantamiento que hace un fiscal tiene que cumplir con un protocolo científico y la policía, usted sabe cómo recoge la evidencia, eso sale públicamente con una hoja en blanco porque no hay guantes. Así como usted va a un hospital y le dicen vaya a comprar el suero y la gasa para atenderlo y hay quirófanos en el siglo XXI que están funcionando con la linterna de los celulares de los médicos. El Ministerio Público aquí, sé la verdad, no tiene la cantidad de fiscales, no tiene vehículos, no tiene los medios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la sociedad bárbara se está dando cuenta, Ingrid Paloma y todos ustedes, que sin las redes sociales, sin el terror que se juega en Mujeres al Borde, en el demócrata, estos casos no van para ningún lado. Ustedes, después nos quejamos y decimos, ay, los jueces están actuando por presión social. Caramba, pero es que no tienen otra manera de llegar al punto. Es que si esta señora no va, Alicia, y si nosotros no tocamos estos temas aquí, no pasa nada. Demócrata, tú sabes que necesito, disculpa Paloma e Ingrid, es que ya va, lo que pasa es que yo necesito, hay muchas preguntas alrededor de esto, porque en realidad toca un punto y toca una industria, señores, demasiado importante para mí, porque yo soy artista y esto afecta a la industria cinematográfica. Andrés Castillo también nombra una empresa, una productora sumamente importante a nivel mundial. Esto puede proceder si llega a oídos, porque si esta empresa, esta productora a nivel mundial, donde él está ofreciendo en nombre de esta productora, este trabajo a esta menor de edad, y se está viendo envuelto, si esta empresa procede, este niño no va a levantar cabeza, pero más nunca en su vida. Ok, quédate ahí, conéctala con Paloma, Paloma tiene una pregunta que le va a dar una cosa mala. Que le va a dar una cosa mala con este tema. Porque lo horrible, no, es que lo que estamos hablando es muy fuerte, y la primera pregunta desde que vi que tú venías, que es la que todo el mundo se tiene, como estamos hablando del tema de la tipificación, que el código penal, lo que yo quiero saber es, ¿qué puede pasarle a Andrés Castillo? ¿Cuál es la pena máxima que le pueden aplicar por lo que él hizo, aunque no haya cometido el hecho? ¿Qué le va a pasar a él? Miren, esto da giros tremendos, primero lo de Bárbara, sí, la productora, tanto la casa que representa a la productora internacional localmente, como la corporación norteamericana en este caso, deberían asumir consecuencias y un proceso penal paralelo desde el punto de vista de la falsificación, la suspensión, todo lo que involucra esto. La carrera de este joven, para mí, se acaba de fumar, evidentemente que lo lamentable es que una gran cantidad, una cantidad importante, y eso lo debatía yo con un grupo de amigos, y voy a responder tu pregunta, Bárbara, con una reflexión. Bueno, señores, nosotros tenemos que aprender a nombrar, a cuestionar y a criminalizar este tipo de comportamiento, porque la gran cantidad de actores, actrices, de casas productoras, que se ven afectadas, porque yo le digo ahora, ¿qué piensa usted cuando lo llame y le diga, yo quiero, Ingrid, que tu niña vaya a un casting? ¿Qué tú vas a pensar después de este caso? Que todo lo que organiza un casting, y es injusto, y es injusto con una industria tan buena. Pero tú sabes que, que en una gran mayoría de los actores, que tienen problemas de adicción, de actrices, que al final, con todo el movimiento que se da, a propósito de la condena, precisamente con la serie de House of Cards, que cerca de 40 millones de dólares, él va a tener que pagarle a Netflix, por la cancelación, del rodaje de la quinta temporada, de Castillo de Naipes, por los casos de acoso sexual en República Dominicana, lo primero que tienen que condenar esto, antes que lo que le va a pasar a él, con la pregunta de Paloma judicialmente, son los actores, son las casas productoras, este señor no debería, que pobre, hay que darle una oportunidad, yo no creo, ni en segunda, ni en tercera oportunidad, alguien que aprovecha su figura, su estatus, para abusar, y le voy a decir algo todavía más comprometedor, alguien que hace esto de esta manera, que conoció a la menor con su madre, tiene que tener un prontuario de abuso, atención al Ministerio Público, fuera de toda duda, aunque esta es la tentativa, yo les garantizo, que cuando a este señor lo investiguen por esta denuncia, van a comenzar a salir públicamente una cantidad importante de casos, porque esta no es la primera vez, alguien que contacta una menor, y que lo hace de una manera tan descarada, dejando rastros, y diciéndole, si tus padres te preguntan a dónde tú vas, no diga que dónde es mí, tienes que venir sin nadie, porque el casting es personal, ni mi asistente lo sabe, esa no es la primera vez, esta no es la primera víctima, que el señor Andrés Castillo enfrenta. Tenemos una llamadita para el demócrata, hola. Quiero hacer unas acotaciones. Señores, fíjense como este psicópata apela a la autoestima de la niña, diciéndole que las otras americanas, mira, mengrano, son más bonitas, y tienen más pelo, y tienen experiencia. Ay, sí, para que corra, se desempere. Sí, o sea, y otra cosa, eso es una niña criada en el extranjero, a lo mejor con recursos económicos, ¿qué pasaría con una muchachita del barrio? Que no tiene... Ya lo sabe. Ese abusador la llame, no va a pensar igual que esta. Gracias, demócrata. Dime, ¿qué le puede pasar a Andrés Castillo? Bueno, Andrés Castillo debe enfrentar un proceso bastante complejo, yo pienso que el Ministerio Público, en este caso, tiene los agravantes de que él es una figura pública, de que planificó todo esto, y esto puede complicarse, y tener una pena entre tres y cinco años, y llegar a demostrarse que más allá de la tentativa, evidentemente... Ya ha pasado por otras situaciones. Ya, y es lo que no se puede descartar. La denuncia que saca Alicia Ortega, en el caso puntual, deja de tocar aspectos de qué es todo lo que él hizo, y qué puede estar involucrando este caso que no sale a la luz pública. Entonces, si se arma un caso, en términos ya jurídicos, muy bien llevado, puede ser que las pruebas con que se cuenten, esto no necesariamente hay que pensar que solo existe la tentativa del contacto telefónico vía las redes sociales. Entonces, si hay algo más, y si logra llevar a la cámara Hetzel, y se le hace una entrevista ya científica, y un peritaje a la niña, y evidentemente se genera un expediente que pueda sustentarse jurídicamente, puede ser que esto arrastre una investigación con su dispositivo, con otra víctima. ¿Qué es lo que pasa con Roche y RD? Cuando a Roche lo apresan y comienzan a profundizar la investigación, entonces ya no es el caso de una víctima. Ya cae esto en una red de explotación sexual. Puede ser que el giro que tome esto lleve a Andrés Castillo a un caso penal mucho más complejo que el de la propia niña. Hablando de explotación sexual, y trata, le sumo, quiero que regreses prontamente porque no nos va a dar el tiempo para tratar el tema de la red Catlilla. La red de... Claro, que la dimos en primicia, la operación en el demócrata. Yo quiero que desde hoy quedemos acordado para que puedas volver el demócrata y nos edifique con este tema, que también es muy delicado, y que definitivamente destapa... Nuestro pan del día a día. ...y destapa una caja de Pandoras. Y hemos visto las reacciones que nos hacen una vez más ver cómo una cultura tan machista que tiene tan normalizado este tipo de cosas, aún conductas aberrantes, pasan como buenas y válidas. Para despedir, Paloma y Bárbara... ¿Tú sabes qué me hace ruido? Y quisiera saber qué tú piensas sobre eso para terminar. Como hablamos tanto del caso de Andrés Castillo como el de Rochi, el caso de Andrés, toda la población está indignada de manera correcta porque fueron ventiladas los audios. Las evidencias fueron mostradas al público. En el caso de Rochi, se dice que hay evidencias, pero como la gente no lo ve, mucha gente lo defiende. Aunque el Ministerio Público aclara tenerlas y eso se va a ver en el juicio de fondo. ¿Por qué con una... ¿Tres tiene... Si se exponen evidencias y con otros... Eso solamente porque... Exacto. No, porque lo expone Alicia Ortega en un informe. Claro, pero también porque esa niña lo grabó. Tuvo esa osadía gracias a Dios. Digo, pero tiene que haber... No, no, eso fue... Creo que fue un adulto. Tengo entendido que ya estaba acompañado y por eso se graba. Pero de Rochi tiene que haber evidencia tal cual. Pero es un buen punto. Es muy buen punto y la respuesta también... Porque hay una doble moral aquí. Es muy, sí, pero hay que valorarlo del siguiente punto de vista. Si queremos la condena social o la condena jurídica. Entonces, cuando nosotros ventilamos evidencia, cuando revelamos y difundimos y filtramos los audios y las llamadas, esa evidencia prácticamente queda descartada del proceso, para el juicio. O sea, que hace un daño. Claro. Es verdad. Por eso es que te piden los abogados que no hables. Entonces, por eso es que tenemos que saber que en la mayoría de las ocasiones, cuando los medios de comunicación hacemos las debidas diligencias y le damos sustento, cuando Alicia le pide los audios a la madre, cuando es demócrata, cuando cualquier periodista revela esta información, entonces queda prácticamente ya inutilizada para poder... Y muchas veces la evidencia se contamina de manera tal que procesalmente hablando, lo que termina permitiendo que el imputado salga libre es que la evidencia ya se hizo pública. Qué buen punto. Es muy probable que todo lo que no sepamos de Rochi RD, de cómo operaba, sea lo que termine permitiendo que contra Rochi se dé una condena ejemplar. Entonces, aunque mucha gente defienda a Fritz Rochi, puede ser que Rochi termine enfrentando una condena. Y en el caso de Andrés, puede ser que no. Entonces, nosotros tenemos que tomar con pinza todo esto. Solamente porque la evidencia se mostró correcto. Si se graba la llamada, la madre puso a la niña a grabarla y lo estaban grabando y él no estaba autorizado, si no se tipifica penalmente eso, entonces queda inutilizado el recurso. Entonces, nosotros tenemos que saber, evidentemente, que tenemos que pedirle a los jueces que apliquen la ley y respeten el debido proceso, aunque eso termine en una decisión que termina liberando a alguien que se merece la culpabilidad, la condena. Porque hoy son casos donde queremos condenas reales, pero mañana pueden ser casos fabricados. Por eso es que usted no puede decir, sí, yo quiero una condena en que la evidencia esté contaminada porque se la merece. Y cuando se contamina y se manipula la evidencia y se utiliza un recurso político. Aquí hay un empresario famoso de medios de comunicación que le fabricó un expediente. Recordemos a Loy Esposo de una productora y talentosa colega de los medios. ¿Y qué pasó con un tema de infidelidad y con un tema que le fabricó el expediente? Ahí el Estado de Derecho funcionó y gracias a Dios esa persona pudo recuperar la libertad, pero se pasó dos años en Ohio y fue el poder político. Ustedes ven por qué no podemos nosotros... Por eso me interesa a mí la jurídica, no la social. Yo, que le digo, muchas veces tenemos que decidir en el demócrata y aquí. Cuando nos preguntan, tenemos la información y tenemos la evidencia, pero no la publicamos. Pero vale la pena que yo la filtre. ¿Por qué? Porque si la filtro y la publico como comunicador, me llevo el reconocimiento y los views, pero afecto el proceso, que yo quiero que se dé una condena. Lo que queremos es que los culpables paguen. Entonces, los views, la fama y todo el resultado del trabajo mediático no puede pesar más que la moral y los principios de una sociedad que tenga comunicadores y periodistas que sepan que nunca se puede dañar una investigación por el rol periodista. Me quedo con eso. Francisco, querido, ¿cómo te seguimos? Invítanos a tu canal de YouTube ya mismo. Francisco Tavares, el demócrata, más allá de la curva. Usted nos busca en Instagram, arroba eldemócrata.rd. Siempre es un honor conectar con esta propuesta. Mujeres no solo inteligentes, bellas, sino comprometidas con una producción que tanto aporta como Mujeres al Borde. Gracias, demócrata, querido. Bueno, chicas, Paloma, Bárbara, El Cándima. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden que este contenido prontamente estará en YouTube para ti, Mujeres al Borde RD. Hasta mañana, mi gente hermosa. Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde